Muy buenos días y bienvenidos a nuestra edición del 9 de julio del año 2024. Alemania se está deshaciendo de casi todo su Bitcoin, ya tienen menos del 50% de lo que empezaron a vender y esto significa que nos acercamos al fin de una de las principales narrativas para justificar este precio de Bitcoin y del resto de las criptomonedas. También Powell se presenta este día y mañana frente al Congreso para dar declaraciones en materia de política monetaria y estaremos comentando otros fundamentales que hay que tomar en cuenta para el corto y el mediano plazo. Así que empiezo a compartir pantalla con ustedes y nos metemos en materia. En primer lugar, los mercados estadounidenses abren al alza a excepción del Dow Jones y esto a pesar de esa expectativa que siempre se genera cuando Powell hace una aparición semestral frente al Congreso. Se le va a preguntar sobre vivienda, sobre empleo, sobre tipo de interés, sobre inflación, y todo lo que conlleva en este caso la política monetaria y sus efectos en la economía. El día de ayer estaba compartiendo con los con el video de miembro del canal en la agenda económica que algo que le interesa a los demócratas es que Powell diga cuándo va a recortar los tipos de interés, ya que esta política tan restrictiva es algo que el ciudadano estadounidense lo ha sentido también en las empresas porque no tiendes a endeudarte con tipos de interés tan altos y es más difícil que ejecutes tus planes de expansión o que también requieras de más capital para llevar tu ritmo de vida como siempre, como siempre has acostumbrado o ejecutar, qué sé yo, una obra proyecto cuando el crédito está barato. Entonces, con estos tipos de interés tan altos, ese efecto lo siente el público y tiene en la mente que con el gobierno de Biden las cosas se han puesto peor y por lo tanto pueden perder votos en esa contienda contra Donald Trump. Así que para los demócratas especialmente será muy importante que Powell le dé algunas pistas de cuándo se puede dar este recorte y seguro veremos preguntas de todo tipo. Dicha conferencia está a punto de empezar, como ustedes notan, y les estaré dejando un enlace para que puedan seguir la transmisión e igualmente yo me voy a encargar de hacer algún pequeño resumen a través de mi cuenta de Twitter. Si todavía no lo siguen, arroba index Jorge. Sigamos platicando por aquí y alguna de las cosas que yo creo que también son llamativas y en las que se está enfrentando el Partido Demócrata, porque siempre me gusta ponerles aquí un poquito sobre política, será la cumbre de la OTAN dentro de tres días, ya que Biden va a presentarse y veremos qué tipo de líder está por ahí. Si se ve una persona ya más recuperada de su salud, si se ve todavía que ha perdido más salud y esos últimos videos que surgieron después de un Biden completamente desorientado y que yo creo que ya la mayoría de personas lo tenemos asumido que Biden no es una persona en condiciones para ser presidente de los Estados Unidos y yo pensaría que tampoco en condiciones para ser un candidato demócrata. Pero en fin, esta cumbre de la OTAN lo que va a servir es para tenerlo bajo el foco y fijarse qué tal están sus gestos, qué tal están sus formas, cómo se expresa y si nos deja otro de esos episodios donde parece que se desconecta de la realidad. Igualmente le daremos seguimiento aquí en el canal y a ver qué clase de noticias llegamos a conocer y sobre todo qué comportamiento tiene Biden. Con esto nos vamos a las noticias de criptomonedas, así que cambiamos de pantalla. Esta mañana hemos tenido un repunte en la mayoría de ellas, incluso de las más castigadas como TIA, entre otras, han tenido una subida ya muy importante, superior al 20 por ciento y que estaremos evaluando en unos minutos. En primera instancia, los traders del ETF de Bitcoin compraron la caída por más de 300 millones de dólares, aunque hay que mencionar que las salidas fueron superiores a 700 millones de dólares durante la última semana. Sí, hay que decir que muchas personas aprovecharon también a comprar ese DIP, ese breve retroceso, que como he dicho, si esto nada más se basa en lo del gobierno alemán, pues hombre, para mí es una cosa que va a pasar bastante rápido. A propósito, ya que estamos hablando de ventas sobre instituciones, hay que mencionar la distribución de ModGox. Yo sé que solo nos centramos en Bitcoin, pero la realidad es que Bitcoin Cash también ha sufrido un poco y se habla de la falta de liquidez en los mercados para poder ejecutar todas esas ventas. Una falta de liquidez es que cuando tú intentas realizar una venta de cierto tamaño, no hay suficientes personas dispuestas a comprar y esto hace que los precios se deslicen de una manera todavía mayor y que vendas tus monedas a un precio mucho más bajo del que habías pensado inicialmente. Imagínate que querías vender algo a 200, pero por la falta de liquidez y el deslizamiento recibirías realmente 150 y no 200 como tenías previsto. Entonces es un impacto muy significativo y ojo que también mucha de esta moneda se va a distribuir. Hoy le daremos un repaso a Bitcoin Cash igualmente para ver cuál es su condición y me gustaría terminar con lo del gobierno de Alemania. Recordemos, Alemania tenía en torno a unos 50 mil bitcoins y es y estas últimas semanas estuvo súper activo enviando Bitcoin a Coinbase, a Kraken, a otras direcciones de mercados, de direcciones OTC y pues negociando todo este Bitcoin resulta que actualmente Alemania se queda con 22 mil 846 bitcoins. Esto es menos de la mitad y claro todavía es una cantidad de dinero importante cuando todo este BTC salga a la venta, pero si me estás diciendo que la caída que tuvimos, ese 27% con el cual se castigó a BTC desde sus máximos, ha sido motivada por el gobierno alemán y por lo de Motgox, pues de mi parte era como lo menos importante que podía llegar a ocurrir. Son movimientos de mercado, el gobierno alemán no quiere tener el Bitcoin respetable, pues bueno que se deshagan de él y una vez que terminen todas esas ventas yo me pregunto con qué fundamental nos vamos a quedar para seguir justificando más caídas, pues yo diría que lo más normal es que venga una recuperación. Incluso quiero insistir con esto, si el día jueves tenemos datos de inflación que sean realmente buenos para el mercado, puede que este repunte continúe. Así que vayamos a ver alguna de las monedas porque esto del gobierno alemán, el ruido que hace Motgox, son cosas muy puntuales, volatilidad que tiene que darse grandes actores de mercado que están realizando ventas y es parte de la vida natural tanto de acciones como también de criptomonedas y no podemos evitarlo. Entonces cuando las caídas son por este motivo, son por un temor temporal, yo creo que es donde toca estar aprovechando los dips para poder promediar mejor nuestros precios. Hablemos un poco de Bitcoin Cash, una moneda que no acostumbramos a ver por aquí y fíjate que tuvo un repunte hasta 718 dólares en abril del 2024. Recordemos toda la narrativa que hubo alrededor y además como muchas monedas que fueron, que eran, que son, todos los tiempos verbales aquí, que son de prueba de trabajo, subieron muchísimo y dieron este movimiento parabólico. Fíjate como Bitcoin Cash superó en su día los 280 dólares, hablamos de febrero de este año, para ir a 525 luego de una corrección importante y acercarse a los 720 dólares. Desde entonces la caída ha sido muy fuerte y la moneda llegó hasta 288, justo donde tenemos una resistencia de junio del 2023 y podemos decir una zona de actividad también importante allá por enero del 2022. Una de las grandes expectativas de los holders es que esta moneda algún día te pueda hacer un movimiento tipo Bitcoin. Su máximo ha sido de 1.650 dólares y claro, es normal llegar a tener ese tipo de expectativa porque la gente dice, bueno, si Bitcoin Cash introdujo mejoras que Bitcoin no tiene, con el tema del tamaño del bloque, si en el futuro se desarrollan productos, bueno, Bitcoin Cash va a estar ahí presente. Cuando se habla también de cuáles productos no están perseguidos por la SEC, bueno, se habla de Bitcoin Cash por tener la misma naturaleza que Bitcoin y que puede tener ahí una oportunidad en el espacio de los inversores, en ese portafolio. Y claro, todo esto lo hemos basado algo más en la especulación, pero yo pensaría que Bitcoin Cash es una moneda que va a recuperar terreno cuando regrese el mercado alcista. El nivel al cual cayó de 280 es un nivel importante para poder introducir algunas compras, ya que coincide, como veíamos antes, con resistencias antiguas, pero ahora también tendrá sus retos para poder recuperar y superar esa media de 200 periodos que, si te fijas, va a funcionar como una resistencia dinámica, probablemente moviéndose entre 380 y 400 dólares. Ahora, cuestiones preocupantes, la cantidad de volumen que se ha operado en Bitcoin Cash últimamente es un volumen bastante bajo. El MACD, por otro lado, está apuntando a la baja, significa que aún cree que a pesar de este breve repunte que tiene Bitcoin Cash, la caída puede continuar para volver a probar estos 280 dólares. Y si nos fijamos en el RCI, éste había caído hasta 26 puntos, una señal de sobreventa y que, por supuesto, ya retomó un terreno más normal en 36, pero que esto no nos garantiza que la caída pueda continuar. De forma que si yo soy alguien que está viendo esta moneda con atención, que cree que puede recuperar ese terreno que vimos allá en años pasados, pues quizás nos encontramos en una zona para ir distribuyendo compras, en torno a ese rango de 330 hasta 250. Como hemos explicado en más de una ocasión con las compras fraccionadas, si yo tengo mil dólares y es todo lo que me importa invertir en una moneda lo antes posible, bueno, yo puedo distribuir esos mil dólares en unas cuatro compras en distintas escalas, donde se encuentran sus soportes más importantes para promediar el mejor precio posible y no meterme de golpe. De esa forma me protejo, mantengo liquidez y me garantizo el mejor precio promedio posible. Hablemos ahora sobre Celestia, que es de las monedas que ha repuntado mejor después de esa caída a cuatro dólares con doce. Estábamos hablando que se iba a liberar el cien por ciento, podemos decir, del circulante que hay ahorita. O sea que el circulante va a duplicarse allá para el mes de octubre y es posible que los holders estén descontando todo esto. Celestia tiene buenos fundamentales por ser una blockchain modular, pero desde los veintiún dólares tuvo una caída increíble y vino a aterrizar a ese nivel de los cuatro. A partir de aquí ya va por seis dólares con setenta y uno y me parece que mucho de ese miedo se empezó a descontar y que Celestia puede regresar a niveles de ocho dólares con sesenta. ¿Cuál es el detalle? Que en siete con treinta centavos, ya en sesenta centavitos, se va a encontrar con un soporte inmediato y, perdón, con una resistencia inmediata y ese va a ser el primer reto a superar, pero en caso de superarlo, yo creo que esta moneda volverá a cotizar encima de los ocho dólares y quizás vuelva a tener otra corrección más adelante cuando regresen los temores de, ojo, que se va a liberar el otro, se va a liberar ciento cincuenta millones de moneda de tía de golpe y la van a tener los inversores en sus manos. Pues bien, ya para ese momento, cuando la fecha se vaya acercando, haremos un nuevo análisis y vamos a renovar. Pero sé que varios de ustedes también estuvieron aprovechando este dip y realizando algunas compras. Yo hice entre cuatro y también cinco dólares, así que repunte nos está cayendo bastante bien. La moneda incluso regresó a 24 de RCI y ahora su RCI está en 52, en un punto neutral, donde todavía le permite que el precio se continúe expandiendo. Hablamos ahora un poco sobre Solana, una de las monedas que está retomando su camino. Fíjate que había perdido la media de 200 periodos y que probó con todo el nivel de los 120 dólares. Se pudo resistir muy bien. No es la primera vez que prueba este nivel, pero ya tenemos claro que en 120 dólares hay una fuerza compradora muy importante para Solana. Esto le ha permitido volver a remontar la media de 200 periodos. Aunque no es una cosa definitiva, fíjate que ya esta vela diaria que está en formación empieza a cotizar un poco por encima de la media. ¿Por qué es tan importante este indicador? Recordemos que es uno de los indicadores más utilizados y que cuando un precio cotiza por debajo de él, lo más probable es que continúe esa tendencia a la baja. Pero si tú navegas sobre él, lo más seguro es que el precio se pueda recuperar de manera más importante. Ahora, en el muy corto plazo, Solana se encontraba con dos resistencias. Número uno, en 140 dólares, que casi coincide también con la media de 200 periodos. Parece que la está superando en esta vela diaria. Todavía falta mucho para que esta vela termine, pero por ahorita tiene una pinta interesante y en caso de superarla, la segunda resistencia la encontraría en 150 dólares. Si Solana es capaz de rebasar estos dos niveles, yo creo que la llegada cercana a 170 se puede repetir que es cuando Fibonacci, cuando la extensión de Fibo, nos muestra la siguiente resistencia importante para Sol. Y claro, aunque es una moneda que ya tuvo una corrección muy fuerte de 210 hasta 120 dólares, y si estuviste comprando en toda esta caída, lo más probable es que hayas promediado un buen precio y que ya te encuentres en algún tipo de beneficio por el precio que estás promediando desde ese último máximo que nos marcó Solana. Su RCI está en unos 50 puntos de forma que está muy neutral y eso le permite grandes movimientos al alza en caso de que el precio se quiera recuperar y el MACD parece que está ganando velocidad otra vez con ese movimiento alcista y puede apoyar el hecho de que Solana también se dirija hacia esos 170 dólares. Y vamos a terminar nuestro video de hoy con Bitcoin. Bitcoin cruzó la media de 200 periodos con esa caída hasta 53 mil 500 y fíjate que ha luchado por recuperarlo. La vela de ayer fue una de las velas más discutidas que creo podemos recordar en BTC, ya que estuvimos haciendo el directo y veíamos cómo caía, cómo subía, cómo se convertía en una vela doji y más. Al final, fíjate las sombras que dejó, tanto de vendedores como de compradores, pero el cuerpo verde terminó ganando. Es decir, una vela brevemente alcista y en esta que tenemos hoy en desarrollo, pues parece un cuerpo más sólido, pero requeriríamos que supere por lo menos el máximo anterior, el máximo de ayer. Es decir, que esta vela que está en desarrollo cierre por encima de 58 mil 200 dólares. Esto le permitiría también llegar en condiciones para superar la media de 200 periodos que están sirviendo como una resistencia dinámica. Ya digamos que son tres días intentando superarla y no se puede, de forma que el desarrollo de esta vela sería muy importante con un cierre por encima de 58 mil 200 en la jornada de hoy. En caso de que Bitcoin lo consiga y logre remontar esta media, es muy probable que busque los 65 mil dólares en el mediano plazo. Recordar que cuando analizamos gráficas con velas diarias, estos movimientos pueden tomar varias semanas para completarse. Recordemos también que el RCI de Bitcoin cayó a 25 puntos, que ya era un nivel de sobreventa y en este caso está subiendo a 38. Todavía no está lejos de la sobreventa, pero está en buenas condiciones para prepararse con un movimiento al alza que sea de mucho interés, que sea fuerte y que a la vez impulse al resto de altcoins que han estado ahí un poco apagaditas. ¿Y qué fundamentales tenemos entonces para poder pensar de que este movimiento sí se cumpla de esta forma? Bueno, en primera instancia que los datos de inflación salgan bastante bien, que Powell no vaya a decir nada explosivo durante estas reuniones y que esté pasando ese fomo de la distribución de ModGox y del gobierno alemán, o mejor dicho, de estas dos noticias o de estos dos grandes vendedores. Si estos elementos se superan, es muy probable que Bitcoin retome su camino por encima de los 60 mil dólares. Y por terminar, desde una perspectiva técnica, de que el MACD vuelva a ser ese cruce al alza que todavía sigue distante. No hemos visto un cruce al cista todavía para Bitcoin, así que es importante gestionar nuestro dinero con bastante cuidado. Vuelvo a la pantalla principal con todos ustedes. Y muy bien, cerramos nuestra transmisión de hoy. Un video más corto en este día solamente con lo necesario. Estaré en mi cuenta de Twitter, como dije antes, haciendo algunos comentarios sobre lo que Powell puede expresar en el Capitolio, siempre y cuando diga algo que nos interese para el análisis de mercado. Lo seguiremos viendo también el resto del día en el resto de redes sociales, valga aquí la redundancia, con algunos datos que me gustaría compartirles y también con cambios que hubo en la membresía para todos aquellos que están, que se han unido aquí en el canal. Y puedes dejarme su punto de vista. ¿Creen que estamos muy cerca de comenzar un nuevo rally y una recuperación en cripto una vez que terminen las ventas del gobierno alemán? ¿O piensen ustedes de que nos estamos adelantando y que en realidad le quedan más correcciones a este mercado? Estaré encantado de leerles y también de contestarles. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!